¡Yeehá! ¡Hola amigos de Primero y Segundo Másico! ¿Cómo están? Me viene cabalgando hasta aquí porque estoy convertida en toda una vaquera. ¿Lo ves? ¡Sí! ¡Lo descubrieron! Pensé que no se iban a dar cuenta. Soy Jessy de Toy Story. Es que estaba viendo la película con un amigo y él era Woody. Estaba disfrazado. Y yo dije que yo también quería y elegí a Jessy porque me encanta. Eso sí, tuve un pequeño problema. Es que mi amigo me dijo que yo podía usar, para disfrazarme, la cuerda más corta y las botas más largas. Y ahí no supe ver muy bien cuál era más corto, cuál era más largo. Y por eso vine para que ustedes me ayuden a ver si lo hice bien. ¿Puede ser? ¿Sí? ¡Gracias! ¡Vamos entonces! Soy Macarena, la vaquera, y esto es Aprendo TV. Ya, antes de ir a ver las cosas que les dije, díganme si esto está bien. Esto es más largo y esto es más corto. ¿No? ¡Ay, toda razón, al revés! Entonces, esto es más largo y esto es más corto. Ahí sí, más largo, más corto. Ya. Ahora sí estoy preparada para ir a ver las cosas. ¿Están listos? ¡Síganme! Ya, estas son las cuerdas que vamos a usar de mi amigo. Él dijo que para él era la más larga y para mí la más corta. Según yo, para mí era la de arriba, la más corta. ¿Está bien? ¡Té! ¡Le ha hecho un té! ¿Cómo supieron que era la más corta? ¡Ah, toda la razón! Porque la de arriba, si la quisiera hacer más larga, como la de abajo, tendría que agregarle un pedacito más de cuerda. Ya, este no era tan difícil, pero voy a sacarlo. Y miren este. Miren las botas. Mi amigo dijo que las más largas eran para mí. Pero son iguales, o son casi iguales. No sé cuál es más larga ni más corta. Así que dije ya, la de arriba. Elegí la de arriba. ¿Está bien? ¡No! ¿Por qué? ¡Ay! ¿Y cómo lo hicieron? ¡Ay, ya, ya! A ver, lo voy a hacer. Me acaban de decir que para ver cuál es más larga y cuál es más corta, puedo usar un objeto, como por ejemplo un botón. Y lo mido con el botón. La bota que mida más botones es la más larga. A ver, veamos. La de arriba mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 botones. Y la de abajo, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 botones. Tenían razón. La más larga era la de abajo. Bueno, pero no importa. Al menos ya aprendí cómo medir. ¡Muchas gracias! ¡Ay, me encantó que me ayudaran! Finalmente, para saber qué es más largo y qué es más corto, puedo usar cualquier objeto y medir con él. El que tenga más objetos es el más largo. A ver, veamos un último ejemplo. ¡Pongan atención! Vemos dos caminos. El camino A y el camino B. Yo, como vaquera profesional, quiero recorrer el más largo a caballo. ¿Cuál tendré que recorrer? ¿El A o el B? ¡Toda la razón! Necesitamos medirlo. Y para eso, utilizaremos nuestros pasos. El camino A mide 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pasos. Mientras que el camino B mide 1, 2, 3, 4 y 5 pasos. ¿Cuál mide más pasos y, por ende, voy a recorrer? ¡Muy bien! El camino A mide más pasos y, por lo tanto, es el más largo. ¡Excelente! ¿Pero qué pasa si algunos pasos eran más largos que otros y cometimos algunos errores? La solución es usar una guincha o una regla. Eso nos permite medir de forma exacta. ¿Ustedes tienen guincha o regla en su casa? ¡Sí! ¡Genial! Si observan su guincha o su regla, se van a dar cuenta que está dividida en centímetros. Está el centímetro 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero medir algo con esta guincha o regla, tengo que poner el centímetro 0 al comienzo del objeto. Luego veo hasta dónde llega el objeto, es decir, hasta qué centímetro. Y eso será la longitud. ¿Veamos algunos ejemplos? ¿Sí? ¡Acompáñenme! Nosotras, las vaqueras profesionales, necesitamos medir el largo de nuestros cinturones para que nos queden bien. Entonces, veamos con este. Lo voy a medir con la regla o la guincha. Pongo el centímetro 0 al comienzo y lo estiro hasta ver dónde llega. ¡Hasta el centímetro 50! Entonces, este cinturón mide 50 centímetros. ¡Perfecto! Ahora, vamos a medir... ¡Sí! ¡Un cactus! Eso sí, un cactus es más grande que un cinturón. No lo puedo medir con centímetros. El centímetro es una unidad de medida de longitud para cosas pequeñas. Y las cosas grandes, como el cactus, se miden con metros. Esa es otra unidad de medida de longitud que es para cosas más grandes. Voy a usar para esto la guincha, porque la guincha me muestra que cada 100 centímetros tengo un metro, porque 100 centímetros equivalen a un metro. Veamos cuánto mide el cactus. Pongo la guincha al comienzo y veo cuánto mide el cactus. ¡Justo 100 centímetros! Entonces, mide un metro, porque 100 centímetros equivale a un metro. ¡Genial! La guincha es muy útil. Amigos y amigas, lamentablemente me tengo que ir porque dejé a mi amigo Woody solo. Pero muchas, muchas gracias por ayudarme a diferenciar qué es más largo y qué es más corto. Y recuerden que si queremos ser más precisos aún, podemos usar centímetro y metro. ¡Ah! Y no olviden tampoco que tienen la plataforma Aprendo en Línea y su texto escolar. Si eres de primero básico, revisa la página 63 del tomo 2. Y si eres de segundo, la página 67 del tomo 2 también. Ahí está todo esto. Ahora yo me voy y muchas gracias por ayudarme. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Soy Macarena, la vaquera, y esto es Aprendo TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!